Me gusta pensar en la figura del olivo como ese árbol que en una tierra seca a veces es capaz de echar raíces y de dar fruto, incluso en las tempestades, soportando grandes rachas de viento, grandes sequías y produce fruto que dura generaciones. Y me gusta pensar en la figura de ese aceite que cura, que alimenta, que sirve incluso para consagrar, para acercarse a Dios. Bueno, pues Andrés García Fernández, yo creo que ante todo, yo me siento ante todo un sacerdote misionero de la Consolata. Nacido en Jaén en el 68 y nacido en una familia cristiana, yo creo que ha sido una gracia para mí muy grande el encontrar una familia cristiana como la mía y especialmente yo creo una catequista, creo que sin darse cuenta, extraordinaria, mi madre. Yo creo que ha sido una gracia para mí pues un día de verano, niño, pues unos diez añillos así, pues en una de estas peleas normales de hermano y eso, me acerco a ella y me dice juega con Jesús. Y ahí empezó para mí una historia de diálogo personal, íntimo con Jesús. Empecé a hablar con él, a contarle mis cosas y a través de los consejos, mi madre solía corregirnos con la palabra de Dios, con siempre un versículo, una frase y nos ponía siempre como ejemplo a Jesús, Jesús cercano, amigo, un niño, un joven, un adolescente, según nuestra edad, ¿no? Eso me ha llegado mucho, ¿no? Su fe, su esperanza, su alegría. Otro elemento, Andrés García es sobrino de Paco García, un sacerdote diocesano de la diócesis de Sevilla, del pueblo de Los Palacios, Villafranca. Ya murió. A mí me llegaba de él su alegría, su fe, su cercanía a la gente. Hasta que, poco a poco, pues empezó a sembrar en mí esa inquietud por el Señor y la misión. Se conoce también la consolata como la, digamos en español, la dolorosa, ¿no? La que ha sufrido y la que conoce el sufrimiento de la gente, a la que se le reza para interceder por el pueblo que sufre, ¿no? Y entonces ha sido consolada por Jesús, por ese Dios que quiere librarnos del sufrimiento y se hace hombre para nosotros, ¿no? Para mostrarnos el camino de una nueva humanidad feliz, ¿no? Y con más armonía así. A la luz de este icono de la Virgen de la Consolata, nuestro fundador José Alamano fue fraguando la vocación misionera de muchos sacerdotes diocesanos que buscaban un cauce para ir a la misión. Y, bueno, pues le pidieron a él que los ayudara y fue formándolo a partir de las intuiciones que recibía del Espíritu Santo, creo, contemplando esta imagen, este icono de la Virgen de la Consolata. Entonces, así nuestra misión es dar a la gente, dar al pobre, al no cristiano más necesitado, la consolación que viene de Dios, ¿no? Jesucristo y su buena noticia, su proyecto de nueva humanidad. Él intentaba, intentó comprometerse con el mundo pobre, obrero de su tiempo, y esa inquietud por la clase, por los más sencillos, los más pobres, por, él llamaba elevar el ambiente, ¿no? Pues no ha quedado, es una manera de presentar la buena noticia de Jesús, una evangelización integral, ¿no? Que llega a todo el hombre. El carisma de los misioneros de la Consolata es hacer esa primera labor de evangelización, el primer anuncio de las buenas noticias, ir a los pueblos que todavía no conocen a Jesucristo, y entre ellos, los más pobres, los más necesitados, para presentarles este proyecto de nueva humanidad, ese otro mundo posible que Jesucristo viene a proponernos a todos. Esto lo hacemos desde un gran amor a la Iglesia, a la Virgen María, desde un acercamiento grande al pueblo, ¿no? Vivir entre la gente, con el trabajo manual también. Un buen misionero de la Consolata tiene que estar casi siempre un poco sucio, ¿no? Trabajando aquí y allá, arreglando cosas, bueno. Y también un gran amor y devoción a Jesús en la Eucaristía. Lo que distingue a los misioneros de la Consolata es el amor a la Virgen, a la Eucaristía, la liturgia, el espíritu de familia, y esa preocupación de la elevación del ambiente por estar con la gente y hacerlos vivir como Dios nos enseña. Trabajando, bueno, viviendo y acompañando algunos poblados, algunas aldeas pigmeas en la zona de Bayenga. Yo lo comparo a veces con los indígenas en América Latina, ¿no? Es un pueblo bastante marginado, son cazadoras y recolectores que han vivido siempre en la selva, con una capacidad de adaptación increíble por su talla y por su costumbre de vivir allí, pues, cuando entras a la selva tú lo ves como un pez en el agua, ¿no? Se maneja, se mueve, conoce hierbas, plantas, animales, todo. Todo es increíble. Pero, claro, al encontrarse con los pueblos pantúes que vinieron un poco por esas grandes migraciones que fueron ocupando la cuenca del río Congo, donde habitaban ya los pigmeos, pues, estos grupos pigmeos que estaban, se conocían, se comunicaban entre ellos, se han quedado como en pequeñas islas en medio de la selva, ¿no? Y rodeados ahora por bantú. El bantú y el pigmeo, pues, han empezado a vivir en una simbiosis. Cada vez que dos pueblos, dos culturas, se ponen en contacto, hay, evidentemente, hay intercambios, hay... pues, digamos que un pueblo aprende del otro, coge, azota algunos valores, antivalores también, y rechaza a otros, ¿no? Hay como una simbiosis ahí, ¿no? Pero, para que haya una integración adecuada, una interactuación adecuada, es importante que los dos pueblos puedan... se posean, ¿no? Se conozcan, puedan hablar de ellos mismos, conocer su valor y expresarlo a los otros. La realidad del pigmeo, del pueblo pigmeo, es que no ha adquirido todavía esos valores, esas herramientas que le ayuden a decirse culturalmente, a entrar en un diálogo y poder elegir lo que quiere de otra cultura y rechazar lo que no le interesa. El pigmeo crece sintiéndose decir que no son personas. Los llaman el jabalí, ¿no? El cerdo de la selva, un gurú de aporio, bien, un gurú de azamba, en distintas lenguas. Otro le llaman monos. Hasta hace años, en 98, por ahí, se oyen episodios donde algunos bantúes comían pigmeos, ¿no? Los cazaban y los comían. El pigmeo ya ha integrado esta afirmación hasta el punto de que cuando quiere insultar al otro pigmeo, le llama pigmeo. Dice, pigmeo, llama, que quiere decir animal, ¿no? Entonces, ves que es un pueblo que está tan sometido que ve normal también que le peguen, que lo aten, que lo exploten, que no le paguen, le pagan con un vasito de bebida local, un trabajo de un jornal. Entonces, cuando me enviaron a acompañar a este pueblo a anunciar la buena noticia de Jesucristo a este pueblo, la primera cosa que me vino a la cabeza es, bueno, como nuestra metodología misionera, es conocer al pueblo, ¿no? Conocer su lengua, su cultura, su costumbre, su religiosidad, su fe, su manera de relacionarse con los otros pueblos, con Dios, con las personas. Y eso me hizo intentar pasar mucho tiempo con ellos. Pero es muy interesante hacer ese proceso, ¿no? De acompañarles y conocerlos y quererlos. Hay cosas que me impactan de ellos, ¿no? Como la capacidad de perdonar, de restablecer las relaciones, incluso con el que lo está oprimiendo. Incluso cuando toman conciencia de que no es justo lo que le están haciendo. A veces intentas tomar una posición junto con ellos, denunciando alguna injusticia, y el primero te dice, bueno, ten en cuenta que el otro es también una persona, ¿no? Es mi hermano. Hay valores en los que tú que quieres anunciarle el Evangelio de Jesucristo, descubres que el Espíritu ya los había introducido en esta cultura, en este pueblo desde hace años, generaciones. A partir de ahí, una vez que, a medida que vayas conociendo, o intentar que ellos se cuenten, entonces hacerles preguntitas, quería ver si se podía intentar con los niños, por lo menos, una especie de escuela alternativa, paralela a la escuela oficial, que no quiere ser dar títulos, sino escuelas de vida, donde ellos se conocen a sí mismos, empiecen a descubrir la dignidad de ser pigneo, de ser un cazador, pues nos gustaría preguntarles cosas, y que los niños vayan diciendo, ¿no? ¿Cómo es tu papá? ¿Cómo es tu mamá? ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo viven? ¿Cómo viven los otros? Y que el niño vaya creciendo, descubriendo que eso es normal y que es bueno. En nuestro camino descubrimos muchas veces enfermedades endémicas en ellos, por el género de vida que llevan, por el lugar donde viven, por sus costumbres, sus hábitos. Entonces intentamos también ayudarle un poquito, no soy médico ni aquellos con los que trabajamos, no son médicos ni enfermeros, pero lo poquito que sabemos, pues ahí intentamos ayudarle a prevenir enfermedades, le llevamos alguna medicina. Evidentemente en ese camino a veces me preguntan, ¿no? ¿Qué por qué? ¿Por qué yo estoy con ellos? ¿Por qué nosotros, misioneros, estamos con ellos? Y ahí surge ya la respuesta de Jesucristo, de Dios que nos quiere a todos. Todos somos hijos suyos con la misma dignidad y nos quiere de la misma manera. Todas las culturas son queridas también por Dios, todos los pueblos. Él nos salva, no a pesar de nuestra historia, sino a través de nuestra historia y de nuestro pueblo. Yo creo que es bonito. Y ellos mismos se sienten bien, contentos cuando se escuchan decir eso, que Dios los quiere así. Quienes no estamos en Zapatos Misioneros, encontramos motivos para desalentarnos en medio de una misión. Pero hombres como el Padre Andrés nos animan a vivir y morir, sirviendo a Jesús, sin importar dónde o cómo se viva o cuántas dificultades tengamos que soportar, con tal de poder ganar personas para Cristo. Al escuchar al Padre Andrés, podemos percibir su amor y entrega, que le mueven a ser el misionero idóneo para estar entre los pigmeos. Yo creo que caminando con el pueblo pigmeo, cuando le hablas del éxodo, es cuando le cuentas la misericordia de Dios, cuando le presentas cómo Él hizo salir a otros pueblos de la esclavitud, se sienten muy interpelados. Yo creo que no llegan a asumir todavía, decir que yo soy pueblo de Dios y Él quiere hacer en mí también este proceso. Pero bueno, uno que ya ha escuchado esta historia más de una vez, que la ha vivido, yo creo que un poco, el pueblo pigmeo, como toda minoría étnica, como todo pueblo sufriente, pues me viene espontáneo, identificarlo con el siervo sufriente de Dios, con el pueblo de Israel en camino hacia la tierra prometida, hacia su dignidad de hijo de Dios. Y creo que sería, bueno, sería bonito para este pueblo descubrir esa dimensión, porque les daría nueva vida, nueva fuerza, nueva dignidad en su historia. A mí me gusta pensar en Dios como muchas veces, como en una madre, un padre bueno. Y bueno, pues creo que la madre y el padre buenos, cuando venga entre su hijo a aquel que sufre, que está enfermo, que le cuesta más, una cosa u otra, pues rápidamente se ponen de su parte, intentan ayudarle y sacarlo de allí, bueno, buscar todos los medios para que pueda tener la misma dignidad, las mismas posibilidades que su otro hijo. Y creo que es un poco así, como Dios se presenta, vive o se pone junto a este pueblo. y sería bonito también, hay algún pigmeo que te dice, Dios es nuestro padre, y te cuenta cómo tiene piedad de ello. Uno me contaba que Dios en su concepción me decía, por qué la tierra está debajo, está bajo nuestros pies, porque un día una mamá pigmea estaba preparando de comer y Dios caminaba por encima suya, la tierra estaba antes encima nuestra. Caminando, la tierra cayó en la cacerola y la mujer pigmea cuando fue a comer vio que se había estropeado la comida y se echó a llorar. Y entonces Dios le dijo, no te preocupes, a partir de ahora pondré la tierra bajo vuestros pies para que no sufráis, para que podáis comer bien. Bueno, esto es una muestra de la riqueza de este pueblo y de su espiritualidad, de su manera de entender a Dios que los quiere y que ha creado la tierra y las cosas para que ellos y la ha ordenado así para que el pigmeo y las personas podamos vivir, podamos comer sin problemas. El Congo ha vivido años violentos, dictadura después de la guerra, una guerra que no acaba, mucha corrupción que ha provocado que iniciativas se frustren. Pero a pesar de esa limitada realidad, es un pueblo que vive la eterna esperanza, con pequeñas iniciativas, es un pueblo que cree toda promesa, que espera contra toda esperanza, habituado a levantarse. a veces llora mucho la muerte, pero cree siempre en la vida. Ese contraste de muerte y resurrección, de riqueza y pobreza humana, está ahí en el Congo. es un pueblo apasionante y apasionado. No sé si sea el momento, pero yo tengo siempre en mi corazón un gran agradecimiento al pueblo latinoamericano por su proceso histórico y por su historia de fe también, como iglesia también. Entonces, lo primero que quiero deciros a vosotros, a vuestros antepasados, a todos los que han caminado y han llegado hasta ahí, hasta donde estáis, gracias, porque para mí soy un modelo de un pueblo que lucha por otro mundo nuevo, otro mundo posible, un mundo mejor. Soy un pueblo que ha sufrido, pero un pueblo que lucha, que ha luchado y que lucha, que cree en otro mundo posible, un pueblo que ha creído en la esperanza que el Evangelio de Jesucristo nos ha traído. Tenéis valores que os han unido, la lengua, la religión, muchos elementos culturales, vuestra historia indígena, mestiza, africana, europea. Intentemos ver lo positivo y seguir creciendo. Yo creo que para muchos sois un modelo de camino, de historia, de pueblo de esperanza, seguid adelante y muchas gracias a todos, a vosotros, nuestra oración también, y sepáis que estamos unidos desde la distancia en el Señor. y sepáis que hay que nos hagan y sepáis que hay